No sé cómo fue que tú llegas a mí, el destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo soñé Que hoy estás aquí y jamás te dejaré partir para poder vivir Ven, bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me llene de tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algún tiempo atrás pensé escribir Que nunca sorté las trampas del amor Daquele amor de música ligera Nada nos livra, nada más que dar Aquele amor, a su manera Perdiendo mi tiempo, la noche entera Solo un beso y nada más Será la soledad Solo un beso, por favor Desde tu interior Ven, bésame sin miedo, con el corazón, dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, el beso que me llene de tu amor Ay, bésame sin miedo, como si fuera el último Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh